Hello YouTubers and viewers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Lescoparrabaja96 y estoy aquí en esta ocasión en GTA V con Carferol y Fanboy33. Álvaro, eres muy chulo, guarda eso. Qué imbécil. Vale, no puedo empezar el vídeo sin liarme, perfecto. Bueno, como veréis, hay una clara diferencia. Yo tengo el mejor coche, mientras que Álvaro, pues bueno, tiene un carrito a la compra con un botón rojo en la mano, que igual explota el carrito a la compra. O igual muere el primero, depende. No, 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 no. Es la segunda vez. Bueno chicos, pues aquí mis dos compañeros os van a explicar lo que va. Ya, Álvaro, ya, 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 tú no sales en el vídeo, tú no sales en el jodido vídeo. Pues Carlos, te he cedo los honores. A ver, principalmente se me ocurrió a mí, a mí. Pero no desvele el secreto testado, coño, dilo y punto. Ya la has fastidiado. Pillar una avioneta y... No, que ya no vale. Silencio, por favor, silencio. Es que me he caído. Ya, ya te he visto, ahí te quedas. No, 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 me he equivocado. Joder. Bueno, y secundariamente vamos a hacer una carrera improvisada, la cual no sé por qué os presentáis, porque voy a agarrar yo. Yo no sé qué haces tú presentándote, teniendo en cuenta el vehículo que llevo. Oye, no tengo una rueda. No tienes una rueda. Voy con el... Voy con el disco. Pues si ves lo que nos pasó... Ojo, bueno. Oye, pero está intacto, eh. Sí, sí, sí. Tendrá blindaje de 200 por ciento. Ah, está bien. Así pillas carrera. No, no, no. Uy, vaya. Si está mi casa aquí. Ya sigue ahí zanfarroneando. No, no, no. No lo hacía a mí mismo, la verdad. Claro. Uy. Bueno, hemos entrado bien, ¿no? No. Esto ha entrado, sí. Esto ha entrado. Mira. Uy, ¿por qué? Desde cuándo... No, 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 déjeme, déjeme, déjeme. Carlos, ¿qué has hecho? Que tenemos una estrella. Nada. Vale, aquí no hay nada. ¿Dónde estáis en el hangar? Sí, estamos en el hangar buscando un algo. Pero no hay un nada. No, 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 policía, policía. No, él lleva el hachís. Yo no. Te han visto con cara de ETA. De ETA, ¿no? De... Ya, ya, me han visto cara de ETA no es. Joder, joder, chaval. Joder, joder. Vale, vale, no. Vale. No, no. ¿Qué, qué? ¿O sigo con el casa? Ah, vamos atrás. Ya, ya, pero quiero ver si hay alguno mejor. Carlos, Carlos. Me lo paga. Haz algo, haz algo que no. ¿Cuál de las dos te gusta más? A mí me gusta más esta que está aquí en la Alvaro. Sí. Yo te siento tranquilos. No, tío, que no me apuntes a Alvaro, pero que quiero apuntar a la policía. Vamos, vamos, vamos. Venga, dale motor, chicha. Ahí, dale. Vámonos. ¡Corre! No hay roce. No, no hay roce. Está todo medio. No, 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 no. ¡Corre, corre! ¡Vuela, vuela, vuela, Carlos! ¿Quién? Tío, esto no pasaba en la película. Mi avión está aquí. ¿Sí? Sí. Joder, qué bugueo. Qué bugueo, tío. Qué bugueo. Ahora nada, ahora nada. A la izquierda, a ver, me te pese para la izquierda un segundo, por favor, te asisto. Ja, mierda. Así está mi caza. Gracias. Ya ves, está mi vehículo. ¿Qué haces? En mi caza. Sí, ¿no? Hombre, pone mis iniciales. Vamos, chicas. ¡Al tostadero! Tomaba lo mismo. No, tío, no. Si vuelve a hacer lo mismo salto. Cuidado que está el tío, está el tío ese de que... ¡Corre, corre, 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 que nos da, que nos da, que nos da, corre, corre. Hijo de puta. Más que hijo de puta. Espérate que me estoy yo contra él. Ah, vale, que estás tú allí todavía. Hombre, claro, si me ha matado el tonto del coche. A ver si lo engancho. Yo creo que sí. No, está en el cocter ahora. ¿Qué va? Está aquí. ¿Está ahí? Sí. Joder puta, míralo, si está dando la vuelta. ¡Oh! 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 Yo voy en esto. Yo voy en esto. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Es porque venís vosotros, tío. Me aparecen titanes así como el que no quiere la cosa. ¡Joder! ¿Y te pasa el recongelito, no? Tarde. Pues súbete o muere. Tú verás lo que haces. Aparca allá en la del coche. Para que sepas dónde hemos aparcado los dos. Venga que me voy, ¿eh? Mierda, me está saliendo humo. ¡No! ¡Adiós a mi casa! ¡Ojo! ¡Adiós, imbécil! ¡Vámonos, no vamos, no vamos, no vamos! ¡Nos fuimos! ¡No todos! Bueno, no todos. ¿Dónde estás? Aquí está saliendo mito. Es que no te veo. ¡Ostras, te veo! Voy a por ti. ¡No, no, no! ¡No, me estrello! ¡Estréllate, estréllate! ¡Mira, mira! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí, sí, sí! ¿Se podrá despegar de espaldas? No creo. ¡Lo conseguimos! ¡Sí, se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! Bueno. Bueno, no, no se puede. Por lo menos sale cuando algo. ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡No, no, no! ¡Carlos! Ah, no, no puedes, no puedes disparar. Claro. No, no puedo. Vamos a encargarnos. ¿Ese es el delicostro? Sí. Ah, no, sí, sí, sí puedo. ¡Mira para atrás, mira para atrás! A ver, espérate. ¡Ahí, te tengo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Así me pilla! Bueno, yo creo que algún día conseguiremos hacerlo de la licorería, os lo prometo. Me encanta tu nuevo vestido de piloto, ¿eh? A 100 tirantes. Ah, que sí, ¿eh? Es muy... Es muy español. ¡Mira! ¡Ay, qué guapo estoy! Por favor. Y Carlos ahí al lado con un ojo morado lleno de sangre y la mano igual. Lo que no sé es por qué tienes la mano llena de sangre, Carlos. No te lo voy a preguntar. No me tienes que contar nada, ¿vale? Ups. Míralo, si es que viene para acá. ¿Está apuntando? No lo sé, pero viene para acá. He oído un... Yo es que tengo el volumen bajado y no oigo nada. A ver si le podemos dar la vuelta. Ahí le tenemos, le tenemos, le tenemos, le tenemos. Le tenemos. No puedes conmigo. El aire es mi medio. A ver, a ver, a ver, ojo. No, no te leves. Eso es de sucios. A ver, aquí, 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 ahí está. Ahora sí tiene. Ahora sí, ahora sí que nos tiene. ¡Ay, ay, ay, ay! Hay un coche de la poli... Ah, no, es un tío. No, 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 no. La velocidad baja. ¿Sí? Tú, 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 tú. Tú, tú, que a mí no me salía eso. Ah, vale, ya está. ¿Qué tal estás? Le doy, le doy, le doy. Hostia, hostia, hostia. Hostia, hostia. ¿Qué has hecho? ¿Otra vez? Me ha matado el tío ese. ¿El del coche? Sí. En serio, tío, con esta gente no se puede grabar nada. Qué sosos son. Aquí, aquí, Carlos. Ahora, 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 ahora. Ahora. Por el imperio. ¿Por qué? Porque nos ha tocado los huevos. Porque nos los ha tocado. Aquí, aquí, aquí. Carlos, Carlos, ojo. Ya, pero es que no le puedo disparar. No, no, si quiero darle. No, 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 no. La velocidad baja. ¿No? A las dos estrellas. A ver, ahí, ahí, ahí. Tú, 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 tú. No. Me está llevando al agua. Ahora, ahora sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No. Jo. Jo. Álvaro, ¿sube ya o qué? Le estoy sintiendo. Le estoy sintiendo. Soy un gitano. Soy un gitano. Mierda, ahí viene este otra vez. Soy un... No, no. Joder. Venga, ya estoy en helicóptero. Ah, güey, la cara no me muero. Vas en helicóptero. Todo esto para ir en helicóptero. ¿Dónde estás? Que voy a... Digo, a ayudarte a subir. Ya, ya. Ya te veo. Y yo. A ver. Carlos. Antes de que la lía, Álvaro. Localízame una licorería donde se pueda aparcar esto, por favor. Espérate, voy a intentar aparcar en tu ala. Pero, tío. Álvaro, se trata de salir del aeropuerto. A ver, a ver, a ver. Venga. He puesto uno. Vale. Álvaro, rápido. Ya, ya, ya. Voy, estoy subiendo. Espera, que te ha ido muy alto. Sí, alto, altísimo. Ya voy, ya voy, ya voy. Espera, 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 espera. Bueno, esto no va a acabar bien. Hay un tío siguiéndonos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente la da por chupar cámara de repente? No, no subas. Cuidado. No, si no subo, chido. Esto es que baja. Joder, va muy rápido. Oye, oye. No, nos están apuntando. Acabo de escuchar un algo, ¿eh? No, no, no. No, 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 salta, Carlos, salta. Carlos, salta. Carlos, salta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me tengo? Al agua, Carlos. Bueno. Ahora lo he escuchado hasta aquí. ¿Por qué? Jamás saldremos de la isla. Joder, tío. ¿Ya os habéis estrellado? No os ha estrellado, Carlos. Yo he saltado. Claro. Mira, mi paracaídas pega con mi ropa. Estoy pasando al lado del Staples Center. O lo de lo mismo, el Macebanks Center. ¿Y entonces quién va en mi coche? O sea, ¿llevas a alguien en tu coche que no sabe quién es? Sí. No, no. Ah, vale. Tres helicópteros. Viene a por mí. ¡Viene a por mí! ¡Ay, cuidado! Charlie, cuatro a Tango, seis. ¿Qué coño estáis haciendo? Hostia, no, 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 que voy de broma, colega. Voy de broma. ¡Ah, le he matado! ¡Le he matado! Tango, seis ha caído, aviso. Tango, seis hay de la mierda. Se joda, Tango, seis. He matado a Charlie, doce. A doce, a trece, a todo. Efectivamente, a todo el que fuese en el helicóptero. ¿Me echamos un Tango? Tango, tres. Tango, tres. Tanto, cuatro a Tango, tres. Tango, tres. ¡Tango, tres. Tango, tres. Gracias por ver el video. 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 Mierda, me ha matado a tu colega, hijo de puta. Vamos a ver si aparece. Mierda, me ha matado. Mierda, me ha matado. Mierda, me ha matado. Lo atropello, lo atropello, lo atropelle. No. Suba. Voy. Bye. Mierda, me ha matado. Uh, ¿has sido tú? No. Corre. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!